Remedios caseros y naturales para aliviar la urticaria La urticaria es un trastorno común de la piel causada por reacciones alérgicas y no alérgicas y dependiendo del tipo de reacción, las histaminas en la piel o en los tejidos libera productos químicos que van directamente al torrente sanguíneo, ocasionando la sistematología. Los síntomas más notables son comezón, bultos o ronchas que son de color rojo y que en la mayoría de los casos no dejan ni moretones ni cicatrices a menos que usted pellizque el pequeño bulto rojo que se forma en la piel. En esos casos, el líquido que desprende origina que se propague la enfermedad, además de ardor o escozor, fiebre y fatiga. Para tratar y manejar los síntomas de la urticaria que pueden confiar en algunos remedios caseros muy eficaces, compresa fría, hojas de menta, harina de avena, aloe vera, albahaca. Visita nuestra página y encuentra a detalle cómo usar cada uno de estos remedios naturales en... ¡Gracias! ¡Gracias!